hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas hoy os traigo una receta muy simple muy sencillita pero que me habéis pedido vale entonces vamos a hacer un arroz blanco perfecto y va a quedar de lujo os voy a decir los ingredientes mirar por cada vaso de arroz tenemos que usar siempre el doble de agua de cantidad de agua para la cantidad de arroz que pongamos por ejemplo yo tengo este vaso que ya tengo la medida que es la que hago siempre uno de arroz por dos de agua que echara dos pues cuatro de agua y así sucesivamente vamos a añadir unas tres cucharadas de las grandes de aceite de oliva una pizquita de sal y aquí tengo un trozo de cebolla lo que viene a ser un cuarto más o menos de una cebolla bien hermosa y aquí tengo dos dientes de ajito partido por la mitad y lo voy a hacer todo en este cacito de aquí lo primerito que voy a hacer va a ser echar las tres cucharaditas de aceite y sofreír un poquito el ajo sin más y continuamos una vez que hemos sofrito el ajo mirar que no se os queme tiene que estar doradito vale lo sacamos porque ya el aceite ha cogido todo el sabor del ajo a continuación a continuación vamos a añadir el arroz y uy que más alta oye y lo vamos a sofreír nada pues por un par de minutitos ya han pasado un par de minutitos así que le vamos a añadir el agua mirar que es rápido y que fácil es esto un vasito y dos vasitos de agua le vamos a añadir la pizquita de sal vamos a remover un poquito ahí un poquito de sal y le vamos a añadir el casquito de cebolla ahí está bueno pues una vez que empieza a cocer lo que voy a hacer va a ser taparlo bajar el fuego y dejarlo entre 18 y 20 minutos y esto estará listo y os enseñaré cómo queda cambio y corto bueno pues después de unos 10 minutos más o menos mirar cómo va vale lo voy a dejar más o menos otros cinco minutos y esto ya va a estar listo bueno pues han pasado exactamente 15 minutos hoy es mi 18 ni 20 porque esto ya veía yo que ya este se estaba quedando sequito y está justo en su punto 15 minutitos y mirar el arroz queda muy muy sueltecito y sin deshacerse veis muy rico ya está para su uso y disfrute pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sobre todo mi niña la que me lo pidió mira qué cosa más simple más fácil y con todo el sabor del mundo muy rico de verdad que sí dale a like suscríbete y tócame la campanita madre mía guapas y guapos bueno bueno y lo último que se me había olvidado la cebollita se saca y mirar sale enterita que es lo mejor sin tropezones ahora sí adiós